¿Sabes, hermano? Sabemos cómo debemos conducir para la casa de mi hermano. Lo que enseñamos, debemos predicar la palabra, hermano. Tenemos que predicar la tal como está, escrita como la de cabo. ¿Sabes qué pasa? Hay mucha gente, hermano, que hoy día podemos ver la tristeza. Como cada día, mira yo he venido a predicarme con nuestra vida y me he encontrado con el levantamiento, el noche sin gracia. Hoy en día, hermano, mucha gente está haciendo cosas locas. ¿Por qué sabe que es loca? Porque Dios lo llama loco. Porque en el canonio, capítulo 32, verso 66, dice, ¿por qué me han encontrado en mí? Pueblos desviados, pueblos locos, ignorantes. ¡Gloria a Dios! Los llaman pueblo loco, los llaman ignorantes. Y el verso 29 dice, si conociesen la verdad y el fin que desespera, es algo terrible, hermano, es algo terrible. Pero el 28 dice, porque esta es nación privada. Hoy en consejo, hoy en consejo, está el desviado, hermano, sataná lo tiene engañado a mucha gente, hermano, desviándolo por cosas erradas y extrañas. Pero sabe que cuando un plan Juan dijo, que cuando el Espíritu de la verdad, viniera a ser el Espíritu Santo, él nos guiaría a toda la verdad. Y la verdad es que yo, la verdad es su palabra. Y la verdad es que yo, la verdad es que yo, la verdad es que yo, la verdad es que yo. La verdad es que yo dispera la verdad, y te recorde un bu Crime tu officers, y te lo voy a hablar, hermano, baja draco porque todavía no me ha pagado. Y de que suelta aquel plumaje Me va a ferir Me va a dar de trajes Señor de la iglesia Que viene a buscar mi Señor Señor viene a buscar mi iglesia santa Y a su nombre Gloria a Dios A la otra cosa extraña Que viene que trajo el campo Cosas extrañas hermano Que le viene a la mente Y por eso que la palabra de Dios Dice en el primer con hincho Capítulo 14 verso 32 Y dice Y el espíritu del profeta Se tiene que sujetar al profeta Que quiere decir el mal piso Que quiere decir la realidad del ser verso Quiere decir que el hombre El profeta o el hombre de Dios No puede estar hablando Cualquiera cosa que se le venga a la mente Cualquiera en su organismo Que se le venga al corazón La persona tiene que saber Gloria a Dios Aleluya Quien es Dios Cuando está hablando Y sabe una cosa hermano Que esto es terrible Hay gente hablando cosas Predicando cualquiera cosa por allí Enganando a mucha gente Y la Biblia dice Hay escriba Hay falseo y poquita Que recorren mal y tierra Para ganar un proceso Quiere decir que aquellos Que predican por las islas Aquellos que van viajando Predicando y enseñando O levantando obras Haciendo iglesia Enseñando una falsa doctrina Enseñando un evangelio Enseñando un evangelio Saben que pasa un proselito En alma Y dice Cuando se gana un proselito Lo hacen más dos veces Hijo del infierno Que ellos mismos Es algo tan terrible Y tan tremendo Que nosotros tenemos que entender Hermano Que estos engañadores Estos culpadores Estos falsos Estos apóstoles Han salido por el mundo Engañando Pero vosotros Sabéis Que nosotros Tenemos la verdad Y el Espíritu Santo Que no está la creación Y eso es lo que Dios Y lo que Dios ¿Sabes por qué? Satanás querido De tener iglesia En la noche de pará Con el cámar Dios lo merejó Se contó Lo acabaron En el mundo En el mundo Pasan cosas terribles Una bomba y se me agarran Y yo me desperté Se venía con sed Y se venía con sed Y se venía con sed Y a las cuatro de la piel Había una puerta de la iglesia Y que ya estaban cargando Con todos los instrumentos Pero de repente Dios me decía Me yora A la iglesia Y yo me quise A la iglesia Y siéntate en el vacío Y yo me quise Me quería ir Hermano Pero de repente Dios tuvo que usar la bebé Pasada Que él le habló Por vida Y yo me Escuché Y sentí Que ella salió Para el baño Y yo salí Para el brazo Y estaba Y estaba Estaba volviendo Para ir al baño Y escucho un ruido En la iglesia Cuando me asoma A la puerta Y me asoma Y me asoma Y digo Ey ¿Quién está ahí? Sabe corriendo Y sabe ¿Qué pasa? Se llevaron Una cordel Se llevaron Un ventilador Era gritado Pero le damos Gracias a Dios Que Dios sabe No son los hermanos Si no viene Me acabo todo Pero sabe ¿Qué pasa hermano? Que la iglesia Verdadea del Señor Avance en medio De las circunstancias Y la iglesia 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 Se levantó El brazo Desaltada Y sale corriendo Yo le digo Se llevaron Por este lado Se le corrigiendo Por este lado Detrás de la iglesia A las 4 de la mañana Pero ella se ve Y se llevaron Por este lado Y yo le digo Por este Y la iglesia Se salió corriendo Solita Detrás de esa gente No había sido alcanzada Y es tremendo hermano Y cuando vengas ahí Al instante Parece que la iglesia Del Señor Siempre está bonita Y estamos allí Hermana Y mi esposa Dice Bueno el diablo Tiró al sonido Para pararnos Y se llevaron Sabes que habíamos Comprado una banda Nueva hermano Que contaba Mil, mil bolívares Y se le dieron Una cosa hermano Mi esposa Cuando se llevaron Todo Primero que Tiro jugaron Tanto Pero la banda Estaba allí Gloria a Dios Y la otra Me la daba también Y sabe que Para ser teclado También todo estaba allí Santa María Quiso meterse Con la iglesia Porque sabe Que estamos orando Y trabajando Por campaña Que vamos a hacer Porque ¡Golio a Dios! Está en la iglesia El cuerpo El sonido El nojito Que está en el sonido Para que no saliéramos A la calle Para que no palitarnos Porque él quiere Para la iglesia Que mucha le dio Y el tiene para la iglesia Que mucha le dio El tiene para la iglesia Que mucha le dio El sabe que Estás hermano Se nos llevaron Una colcheta Pero no es Ni tal Que ya dice Vamos a comprar Tengo aquí cinco mil Sabe una hermana Y digo Yo doro ocho mil Y para tratar Aquí voy a comprar Y yo Acuesto Y ya viste a encontrar la copia con negra ¡Dios me salvará! ¡No salvará! ¡La iglesia de Dios! ¡Satán a lo mejor de la iglesia de Dios! ¿Sabe usted? Quiso pagar en aquel infierno Le está gritando a Pablo Quiso pagar en aquel infierno Crucificando a los perros cabezas abajo Quiso pagar en aquel infierno matando a Mateo Atrasado con la balanza Quiso matar a la iglesia Acabando con Marcos Rastándolo Agarrarle la fe de un caballo por la calle de Rosalén Quiso pagarla acabando con Santiago Matándolo a mano Quiso acabar la gloria de obra de lucha Agarrando a Tomás y crucificándolo de lado Quiso acabar con la iglesia de aquellos tiempos Con Esteban a verleándolo Quiso acabar con aquellos hombres de río Que manden dos mil hombres de Buda Pueden aprender a usar él Fueron crucificados ¿Sabe qué pasa? Él quiso acabarla Pero oiga bien lo que la Biblia dice En el libro de Mateo Capítulo 16, verso 18 El Señor hablando fue un perro Le digo yo ser tú eres perro Y sobre esta roca Él quitará en mi iglesia Mi iglesia Mi iglesia Te aportes De nadie No te va a ser Quiso pagarla Quiso pagarla Quiso pagarla Matando lo que es tierra Quiso pagarla A muchos antes Murieron de los coliseos Murieron por los verdugos Murieron quemados Murieron acerdados Murieron colgados Murieron colgados Porque a muchos murieron A muchos murieron Nunca siendo Un De los escritores gentiles Murieron ¿Y sabe qué pasa? Él quiso pagarla A la iglesia Para que no siga hablando de Jesús Quiso pagarla A la gloria de Dios A la gloria De alguna manera A otra hermano Él quiso pagarla Pero no sabe que aquella sangre Era una semilla Para que este ingenio Se expandiera Por todo el mundo Para que la iglesia Y el Señor Que ha sido salvado Para que la tierra Me dijo El Señor Enfilaré Levantaré Crearé Mi iglesia Mi iglesia ¡Hola Dios! ¿Sabe lo que Dios? Gloria a Dios Sabe lo que Dios Y las puertas Del AVE No pertenecerán ¿Sabe qué le quiso decir Con puertas del AVE? El AVE El AVE Era un lugar de los muertos El AVE Era donde iban los condenados El AVE Era donde Gloria a Dios Los muertos Iban Y saben por qué Deben ir a puertas de nadie Ni porque maten Ni porque me maten A pitero Ni porque maten A todos Ni porque nos maten A hacer El infierno Las puertas No permanecerán Así la iglesia Sea muy pequeña Así la iglesia Sea muy pequeña Así la iglesia Sea muy pequeña No la pagan No la pagan No la pagan De la muerte De la iglesia Ante muy pequeña Sea la iglesia El infierno Los temenios No podrán detenerla Porque aunque muy pequeña Que sea Y de muy chico Y de muy pequeños Con muy pequeños Luzo O de poco creyente No podrán Hasta la Ante tenerla Porque a pesar Que sea un poco Y en la autoridad Y en el poder Y en el santo Y en la autoridad Y en el poder Aleluya 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 Santo Aleluya El infierno Que quede en el cielo Tiene la humildad Tiene la humildad Y sabe Estos temenios No podrán detener De presiones Y esta es la iglesia Llega del poder Que el Señor le dijo Ayer me ofreció 518 No se viene incumplido Con el problema Y disinción Más bien Ser chico Del Espíritu Santo Una iglesia llena Del Espíritu Santo El cual viene A levantar el Señor Una iglesia Poderosa Una iglesia llena Una iglesia Gloria a Dios Que avance En medio De la circunstancia En medio De la suya En medio De la mostracia En medio Gloria a Dios Aleluya De la sucese En medio Gloria a Dios Aleluya Santo Que el pueblo Porque Dios 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 Aníbalá su obra En medio De los vientos ¡Adiós! ¡Adiós! Él asustará su obra en medio De los vientos A veces nos ha tratado A la cuesta de esperándola La venganza de Jehová A la cuesta de esperando Que Dios sea juicio Por lo que está pasando en Budá Y Budá significa Alabanzas Y sabe lo que está pasando hoy en día Mucha gente Quiere ser gozada en la música Quiere ser gozada en el ritmo de los ritmos mundanos Ritmos Cosarrá Y ahora Dice José 9 1 No te adegues Ir la era Tan saltante Oso Para las otras naciones Y sabe lo que dice el 4 Y dice Pero su vino y su moto Se acabarán Y mi vida volverá Volverá a Egipto Y comerá un pan De luchano Pan de muerto Y el que lo toma Será inmundo Mas ese pan inmundo No entrará en mi casa Dice Dios Bárbara No seré en el siglo Sábado Un tremendo Y Abacú Peraba de mi casa Hasta que Abacú dijo He oído tu voz y de mí Escuchó la voz de Dios Dios Dándole Gloria a Dios un discurso de los juicios que vendrían para jugar El grado Gloria a Dios Y Dios hablaba A través de su espíritu Los juicios que vendrán Gloria a Dios He oído tu voz Y de mí Vino un temor santo Abacú Vino una consagración santa Por el temor Y el pavor que espantó Abacú Escuchando la voz de Dios ¿Y sabe lo que le dijo Abacú? A ti va tu obra Cuando le estaba diciendo Escuelve mi abandida Avivame Jehová Levántame para profetizar Levántame para hablar de estos rebeldes Levántame para hablar de gloria Dios Aleluya A esta gente Gloria Dios Aleluya que se ha que se ha desviado atrás de ídolos hermano porque como hay ídolos como hay ídolos que la gente prefiere y por eso es que mucha gente mucho y a Pablo le decía no soy de Andanes y decir yo soy de Pablo yo soy de Apogo yo soy de Sepad yo soy de Cristo muchos tienen sus propios predicadores muchos tienen sus propios apóstoles muchos tienen sus propios maestros son ídolos ¿Y sabe que pasa? Él es igual que va aviva tu obra el mínimo de los tiempos ¿Y sabe que le estaba diciendo? Aviva tuvo del medio de los tiempos no importa que el vier juicio no importa que el juicio venga no importa que caigan dos tres cuatro muertos no importa que gloria Dios del público empiece a caer dentro con enfermedades no importa que caigan dos tres cuatro muertos como la desafina detrás de los cantares no importa que llegue a los radios montadas donde gloria Dios transmite gloria Dios una palabra de un teatro y busca mi dada que dentro de su microfono cayendo tre cuatro muertos también a G gloria Dios espero viva tu obra en medio de los tiempos Italia lo sé lo sé por teatro viva lo sé y nos no no n t s no s s hay no Krishna no 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 don se acabó, el juicio de Jehová viene, se terminó las higueras se secan, los manzanos se secan, gloria a Dios el trigo se seca, ¿sabe lo que estaba diciendo? Aunque no haya producto, gloria a Dios aleluya, oiga bien hermano, el trabajo el trabajo de la tierra, el trabajo gloria a Dios, aleluya a Nicolás se había acabado, el trabajo a Nicolás se había terminado por los juicios de Jehová ¿sabe qué pasa? El trabajo pastoril, se acabó el trabajo pastoril, cesó y hoy en día tendrá que cesar, trabajos pastorales que están dejando entrar no saldrá a gracia ¿y sabe qué? Abacú veía el juicio Abacú veía que el trabajo a Nicolás se acabó, gloria a Dios aleluya, que el trabajo pastoril se terminó pero Abacú se reía, Abacú se gozaba, Abacú se saltaba hermoso, y decía con todo y esto, yo me gozaré en el Dios de mi salvación ¡Feliz! Fue el elegir ¡Feliz santo! Así que iglesia Adelante Saber Hermanos Hoy en día Ando haciendo cosas En la gracia extrañas Peleando en la carne Con un lado Y salen Pues es terrible La gente Se ha herida En Romano Capítulo 13 Verso 11 Y se vestió Pues de las armas De la luz Una iglesia Quiere que Tiene las armas De la luz Gloria a Dios Una iglesia Quiere que Estar vestida De las almas De la luz Amén Amén Colosense Y se vestió Pues de justicia De Dios Una iglesia Tiene que estar Vestida De la justicia ¿Sabe lo que dijo Isaías 61 Dice? Dice Como novio He cambiado Mi esposo Y como esposa Gloria a Dios Me has puesto Vestido de luz Dice Necesario Vestido de la justicia Vestido del amor Vestido del poder Vestido Mira de las almas De la luz ¿Sabe? Porque van El momento Que se acerquen Las bodas De Cristo Con la iglesia Y sabe Apocalipsis 19 Verso 11 Así que no salgan Porque han llegado Las bodas Y a ella A la iglesia A ella Se le ha concedido Que se vista De lino Fino A ella Se le ha concedido Que se vista De lino Fino Y estas son Las obras Justas De los santos Gloria a Dios La iglesia No está vestida Manchada Sucia La iglesia No está vestida Contaminada Lino Fino Brillante Esa es la Que tiene que tener La iglesia Que Cristo va a presentar A ella Viven los cielos Amén Amén Una iglesia Pura Una iglesia Limpia Una iglesia Santificada Una iglesia Purificada Y así Como un esposo No quiere ver Nada indecente En su esposa Así también El esposo No quiere ver Nada Indecente En su Iglesia Así que Iglesia Venemos Avancemos Y gloria a Dios Puesto la mirada En Jesús Autórico Como su Madre Él es el Santo Él es el Todo Poder Nos Amén A ella Sería Concedido Que se vista Del hino Fino Brillante Y esta es una obra Justa De los Santos Prepárate 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 Y avanza No vives Atrás No vives El mundo No vives El otro Gloria a Dios Y gracias Numerosa No, 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 no No te congúeban No, 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 no No veas eso Gloria a Dios De que hay Dos altas De que hay Dos altas De que hay dos en nueve Dios Que fiera su palabra Gloria a Dios Aleluya Por tanto Dios No apoya Redentida Dios no apoya De su emergencia Dios no apoya De su Dios 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 Que se santifique Que se guarde Para él Así que Salta Dios Aleluya Santo Dios Avanza 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 Oh Dios Así que Cuidado La construcción Para que Hacen Lo que Hacen Dónde Yo no sé Cuando Eso No le Pensas Y Puedes Pensar De Cuando Proye Tratar Gloria ¡Aleluya! 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 ¡Viva! ¡En las ruedas de abondidos! ¡Viva! ¡Lo inciso, sin gracia! ¡Aleluya! 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 ¡Dando un rudo sin felicidad! ¡Aleluya! 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 Y no me bajaron, no me bajaron Gracias, gracias Gracias, gracias Nosotros estamos preparados Mi padre es desnual Gracias, gracias Amén. 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 Dios maravilloso así que verán verán porque lo que se ha vestido es fuerte pero la iglesia es la de la manza amén ni me conmueve el número ni me conmueve nada, nada de eso también los del Espíritu de su carácter los verdaderos que dejen la palabra hermano y los que la vida volarán, amén gloria aleluya y tengamos mucho cuidado porque la fantasía ha crecido de una manera abasada pero sabemos que Dios está levantando hombres y mujeres gloria a Dios no hay que callar amén amén el tema de ellos sabe cosas raras pero allí nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo amén amén hermano la vida de nuestro Señor está haciendo gloria a Dios amén 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 Gracias por ver el video.